Para los caballos, viendo a las armas también Su pistola en la cintura, y su fícil de dinero Se me da de la fortuna, con el amigo del gobierno Para el murado y su cura, va a estar el taro guerrero Hubo un baile aquí en los lobos, donde estaba su rival Hizo lo que hacemos todos, pero se puso a tomar Provecho hecho y ni modo, con el mundo capturado El ráfaga disparó, su riflito M2 Otra vez que le pegó, y que le perdone Dios Que el barrio no se murió, que no atardece el testón Subió un avión a la sierra, pero ya no le alcanzaron Se levantaron por tierra, en una maca cargando A sepultarlo en su tierra, con dos músicas tocando Y como ya han encargado, de que cuando se muriera Fue bailarán su caballo, tuvo mucha balacera Que todos abanches cantaron, sus amigos no recuerdan Le cumplieron sus deseos, gracias a sus papacitos Amistades con dinero, también a sus hermanitos Una fiesta y dos norteños, tocándole el borrachín